Estamos esta tarde acá celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen y estamos con Doña Lilian Sepúlveda. Doña Lilian, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de llegar a esta hermosa localidad a vender nuestros productos. Tenemos los ennacs de cochayuyo crocantes, las sales de cochayuyo para condimentar platos, pescados, mariscos. También por acá tenemos las sales condimentadas, los tecitos de zanahoria, harina tostada de avellana, los cafés de cereales, los tecitos de fruta y hay varios productos que les podemos ofrecer y que son de características naturales. Por tanto, estamos preocupados en mantener la salud y la vida sana para las personas y como dije antes, nuestros productos son naturales el 100%. Somos de Constitución, de la región del Maule y los invitamos cordialmente a visitar nuestro stand y agradecer una vez más a ustedes por esta gran oportunidad que nos han permitido poder estar comercializando nuestros productos en esta querida comuna. ¿Primera vez en la comuna, Doña Lilian? Segunda vez este año, así que maravilloso. ¿Habéis participado en la fiesta de la Virgen del Carmen? Sí, sí, esta es la segunda versión. ¿Y cómo le ha ido con ese cambio, en comparación con el año anterior? Excelente, excelente, la venta extraordinaria. La verdad es que ha sido maravilloso, como dije antes, estar acá y los resultados han sido muy, muy exitosos. Gracias a ustedes, gracias a este público maravilloso que también compra nuestros productos. En nombre de la comuna queremos agradecer a Doña Lilian por su producto y por seguir participando en la fiesta de la Virgen del Carmen Pelarco 2014. Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad y desearles también el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias.